hola mis seguidores hoy les voy a mostrar cómo cambiar el alternador de un camby de cuatro cilindros del año 99 voy a estar cambiando el alternador es el original que trae de la fábrica de 1999 entonces ahorita estamos en el 2017 ya es hora de cambiarlo es una parte muy fácil práctica de cambiarla siempre y cuando tengamos cuidado y como siempre la seguridad primero para comenzar para comenzar y cuando van a hacer algún trabajo ya sea de electricidad mecánica en cualquier carro siempre debemos desconectar la batería para evitar cortos y también para no no dañar alguna parte que sea vital del carro recuérdese que cada pieza que quitamos cada tornillo que quitamos ese tornillo debe de ir vuelta al carro para no terminar con el tiempo con cubetas de tornillos extras que sobran voy a estar usando voy a estar usando un dado 14 voy a estar usando un dado 12 para para remover el alternador voy a quitar el tornillo tornillo 14 armando el tornillo 14 y voy a quitar el tornillo 12 para remover la parte completa y instalar la parte nueva y voy a quitar el tornillo 12 para remover la parte completa e instalar la parte nueva para quitar esta conexión del alternador antes de quitar los tornillos debemos desconectar el alternador vamos a quitar esta pieza y vamos a quitar esta pieza ya quite los tornillos el tornillo de enfrente y el tornillo de atrás ahora lo voy a quitar ok vamos a comenzar ahora poniendo el alternador nuevo vamos a poner primero el tornillo de atrás de enfrente ok, el tornillo está listo pero no está apretado todavía para poder alinear la banda como ya ajusté la banda ya está en su posición en todas las poleas y este tornillo está instalado ahora vamos a graduar este tornillo de acá que es el que le da la presión adecuada al alternador ok, ahora como les dije anteriormente ya está en su posición ahorita es de apretar bien el tornillo de enfrente y el tornillo de atrás el alternador está instalado vamos de vuelta a instalar las piezas que quitamos en este caso la conexión de arriba y la conexión de abajo y poner todo en su lugar muy bien la última pieza que vamos a instalar es la reserva del agua al radiador como ya instalamos el alternador y todos sus componentes instalamos ahora el borne de la batería y así es como instalamos un alternador en 1999 Toyota Camry en todos los carros japoneses va a ser la instalación similar cualquier pregunta comentario por favor hágamelo saber en mi canal del pescador 新 meticulo hacia atrás ... ... a hacia atrás la ó más la en